Hola, soy Aida Bañuls, soy de Barcelona, España, pero actualmente estoy viviendo en Malabo, que es la capital de Guinea Ecuatorial. Estoy allí trabajando con estudiantes ecuato-guineanos para empezar el movimiento estudiantil en Guinea Ecuatorial, como una obra pionera dentro del proyecto Breaking New Grounds, abriendo nuevos caminos de IFES. Ahora llevo dos meses allí, que he estado viviendo en Malabo, la capital, y hasta ahora me he podido reunir con pastores y líderes de la zona para dar a conocer el Ministerio Estudiantil, contar con el soporte de los pastores de las iglesias de Malabo. Y también he podido conocer a estudiantes de forma individual para después reunirnos juntos. Y ya hemos hecho cuatro encuentros. El último pudimos celebrar el Día Mundial del Estudiante juntos, poder orar. También pudimos tener un tiempo de alabanza en los diferentes idiomas, las lenguas que hay en este país, lo cual nos unió como personas de diferentes tribus. Pudimos estar juntos alabando al mismo Dios. Y también pudimos estudiar Daniel 1. Así que estoy contenta y emocionada de ver cómo los estudiantes quieren trabajar juntos en la universidad y ser un Daniel, y tener esta relación con Dios y al mismo tiempo servirle junto a otros estudiantes que aún no conocen a Jesús. Bueno, como motivo de oración, me gustaría que pudieras estar orando por este grupo de estudiantes que ya ha empezado a reunirse, pero hay muchos más que son cristianos, están en la universidad y todavía no se han unido a este grupo. Así que quizás poder estar orando por ellos para que se involucren y que estos estudiantes que ya son parte del grupo puedan comprometerse a venir y a tener una regularidad en el grupo para poder formar este grupo de GBU en la Universidad de Guinea Ecuatorial. También queremos que puedas estar orando por las actividades que podamos hacer en el campus para poder tener los permisos pronto y poder tener presencia allí dentro del campus universitario.